Hola, somos Lino, Nando y Cristi, somos del Grupo Ciclón y queremos mandarle un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ruki de la Che y le mando un saludo bien fuerte para Puro Ciclismo. Ahí estamos. Acerrisa. Hola, soy Tony de la Che, un saludo para Puro Ciclismo. Un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Carmen de la Che y mando un saludo muy fuerte para Puro Ciclismo. Hola, soy Ruki de la Che y traigo un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Sandra, la cantante de Cialencia y mando un saludo muy grande para Puro Ciclismo. Hola, soy Rizamar, lo que es Otro y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ruki de la Che y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ruki de la Che y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ruki de la Che y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ruki de la Che y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ruki de la Che y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ruki de la Che y mando un saludo para Puro Ciclismo.